Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos Muchos mitos hay respecto al consumo de los hidratos de carbono ¿Cuándo? ¿Al mediodía o a la noche? ¿O en ambas comidas? Eso siempre va a depender de la persona Si tiene o no resistencia a la insulina que es mejor que los hidratos no estén a la noche ¿Por qué? Porque el exceso de hidratos de carbono se convierten en triglicéridos Y luego hay un depósito de grasas Por lo cual no favorece a una persona que tenga síndrome de resistencia a la insulina Pero generalmente ¿Por qué se dan los hidratos de carbono a la noche? Porque si lo combinás con el triptofano Ayuda a conciliar el sueño, al estado de ánimo Y a que puedas sentirte satisfecho ¿Y qué cena podríamos decir que sería la apropiada Para que podamos cumplir con este propósito? Por ejemplo, un plato chico de pastas cocinadas al dente Le vas a agregar verduras de todos los colores Cebolla, jimorrón, brócoli También puede ser champiñones Las verduras que vos quieras, fundamentalmente crudas Esta combinación de alimentos que tenemos Los hidratos de carbono complejos La fibra Y si agregamos además una banana Va a ayudar para que puedas descansar bien No te levantes durante la noche Y atacás la heladera Entonces, para evitar esto Lo que tenés que hacer es Comer a la noche Elegir los alimentos De acuerdo a tu sintomatología Como te dije Si tenés resistencia a la insulina Los hidratos de carbono Es mejor que sea muy poca cantidad Que tu alimentación tiene que ser basada en verduras Crudas, fundamentalmente Y, por ejemplo, haces un pescado a la plancha Con verduras Para que absorba la humedad Otra cena que podés hacer Es un omelette Realizado con huevo Arvejas Mezclás todos los ingredientes Y le agregás en el centro Una feta de queso De bajo tenor graso Y eso es un buen recurso Pero en el caso que vos No tengas resistencia a la insulina Podés incluir los hidratos de carbono A la noche Mezclados con las verduras Y vas a cumplir con un propósito importante Que es el descanso nocturno No a la ansiedad Si a la saciedad Otro ejemplo puede ser una tortilla De espinaca o acelga Lavás la espinaca o la acelga La escurrís La picás Le agregás cebolla Jimorrón picado Un huevo Dos claras Mezclás todo en crudo Esto va a facilitar que Vos puedas proveer a tu organismo Los principios nutritivos Porque si cocinas mucho Es como que se pierden Y recién ahí lo cocinás ¿De qué manera? Colocás en el recipiente Una cucharadita de té de aceite Retirás con una servilleta de papel Y ahí cocinás Lo mismo sería para las otras preparaciones Como por ejemplo El omelette Hay que variar la alimentación Hay que comer despacio Hay que saborear la comida ¿Para qué? Para que no se adelante la compulsión Y que puedas realizar un plan nutricional saludable Entonces, los hidratos de carbono a la noche o al mediodía Eso va a depender de cada persona De acuerdo a tu historia Y las indicaciones te las va a poder dar Un profesional que sea idóneo en esta tarea Para que vos adelgaces y que estés saciado Pensá como adulto Viví como joven Aconsejá como adulto Y nunca dejes de soñar como un niño Gracias por ver el video